Eh, bailando, eh... La podéis traer, gracias. Solo hay que exportarlo y subir las fotos. David, David, David. ¿Qué te pasa, Wachu? Estás pillado, eh. Creo que no está bueno. Se exporta. No está bueno. Mira qué vídeo he puesto. No, si queda así. No. ¿Sí? Yo saldría hasta el capítulo. ¡Shh! 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 ¡Shhh! ¡Shh! La Virgen... Noé... ¿Sí? How my God... Eh... ¿Huys, huys, huys? ¡Oh! 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 ¡Estoy muy nervioso! ¡Qué es eso! ¿Qué tal? Encantado. Encantado. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Ay, qué gracia que está dando. ¡Ay, qué ilusión! ¡Hola! ¡Hola! Encantado de conocida. ¡Hola! 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 Encantado. ¡Hola! Encantado. ¡Hola! 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 ¿Qué pasa, qué tal? Qué duro. ¡Hola! 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 Tengo el corazón... Que se me sale. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Ay, no! No sé si esto es bueno o no para mi salud mental. Sí, que es bueno, sí. Y para ellos también es bueno. Bien, bien, bien... ¡Espíjate! Ay... ¿Qué hacemos? ¿Nos entramos por aquí? ¿Aquí? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo huele a fideuá? ¿No? ¿Habéis comido fideuá? Aquí, aquí, Javi. Bueno, no hace falta que os lo presente. Claro, nosotros entrábamos por aquí. ¿Os acordáis? Entrábamos por aquí. Y ahora tú entras por aquí. ¿Ahora? Pues cuatro veces más grande, ¿eh? Qué gusto, qué lujo. ¿Logos damos una vuelta? Sí, porfa. Bueno, sentaos. No hace falta que os lo presente. Supongo que ya os conocéis. Os dejo aquí y luego os vengo a buscar. Venga. Te quiero mucho a ti. ¿Qué tal vais? Mónicos míos. Ahora estás perfecto. Es fuerte volver aquí, ¿eh? A ver, nosotros no concursamos, evidentemente, pero fue tan bonito, tan importante. Yo creo que gran parte de lo que hemos conseguido luego fue gracias a Operación Triunfo. No solo porque pudimos enseñar nuestros proyectos, sino todo lo que aprendimos. O sea, trabajar siendo profe aquí me cambió la vida. La gente que conocí, la manera de dirigir. Yo ya amaba a ser actor, pero... me hizo comprender mucho más, ¿sabes? O sea, que estoy muy emocionado de estar aquí. Y yo siento que... Es verdad lo que dice. Yo siento que lo que más... Para mí fue un gran aprendizaje de Operación Triunfo, porque luego vino Veneno, luego vino la Mesías, y en Veneno... Claro, aquí aprendimos a dirigir a personas que no eran actores, que eran cantantes, ¿no? Y cogimos muchas herramientas y aprendimos mucho y luego pudimos dirigir en Veneno a muchas actrices que no habían trabajado nunca como actrices o a las niñas en Mesías, ¿no? Como que este lugar fue un lugar que cambió nuestra vida. Es muy fuerte. Entiendo que... A ver, que os podemos contar que os eché una mano. No, bueno, si queréis... A ver, podemos hacer, si queréis preguntarnos cosas o yo qué sé, o que hagamos algo, lo que queráis. Y si no, nosotros tiramos, que podemos charlar, podemos charlar. Yo quiero que vengáis un día, una más cercana. Una clave. Pero tenéis a Abril que lo está haciendo genial. Y es verdad que... A ver... Sería guay, pero creo que... Que todo tendrá su momento. Ya nos veremos mucho y nos conoceremos. Y aprovechar mucho, que Abril es increíble. Es una directora maravillosa y... Y escribe increíble y entiende perfectamente lo que es ser actriz. Eso es... Es básicamente lo que más se necesita. Oye, me estáis intimidando mucho. Claro, porque nunca habíamos venido de visita. Vinimos en el 18, vinimos a hacer un par de clases... Y luego volvimos. Sí, yo creo que... Lo mejor que podemos hacer es... No sé, que vosotros nos preguntéis... Lo que queráis. Y que nosotros os contemos qué cosas hemos aprendido aquí en OT. Y que creemos que a nuestras alumnas y alumnos les fue mejor, ¿no? ¿Cómo estáis? ¿Con qué estáis lidiando? ¿Cuáles son...? ¿Qué creéis que podéis mejorar? ¿Qué dudas tenéis? No sé. ¿Qué creéis que os podemos ayudar? Mira... Pues si quieres, lo hacemos como habíamos pensado un poco. Mira, nosotros habíamos pensado un poco... Aquel tenía algo que preguntar. Bueno, o pregunta. Sí, ¿cómo...? A ver, ¿cómo estructura la pregunta? A mí me pasa sobre todo que cuando llegamos a Plató a la hora de actuar, aquí en los pases en micro a veces pasa, pero sobre todo a la hora de los ensayos sale todo muy bien, todo muy guay, pero después llegamos a Plató y es como... ¿Sabes? Eso lidiábamos con eso todo el rato, todos los concursantes lo han pasado y creo que nosotros llegamos a un buen punto con casi todas las concursantes. Para mí lo más importante es la concentración. O sea, esto yo no me canso de decirlo a las actrices en los rodajes, estar concentrado es súper importante. O sea, no estar... A ver, cuando estás en un sitio que hay mucha gente, pues está. Quien te pone el micro, que no sé qué, que si el público, que si el presentador, que si la presentadora, que no sé qué... Eso os da igual. O sea, ser educado, estar bien, pero lo más importante sois vosotros. Estar en vuestra movida. Y no estar en lo social, porque estar en lo social hace que al final estéis... ¿Y realmente qué te importa más, caer bien o hacer bien la actuación? Hacer bien la actuación, ¿no? Entonces tenéis que ir como quitando... Sí, cuando llega un gran artista en el escenario, pues está... A su historia y... Concentrarse es... Por eso, es muy importante la concentración. Y a mí una cosa que me parece muy útil es tener un punto de partida súper fácil. Sí, las circunstancias previas son importantísimas. La escena empieza antes de salir a escena, ¿no? Entonces, nosotros practicábamos mucho... Que los alumnos y alumnas estuvieran teniendo una circunstancia previa y al entrar hicieran la escena, pero que vinieran desde algo. La escena se empieza... Tú te tienes... No es solo concentración, es de dónde parto, ¿no? No vale estar... Y luego ponerte en modo cantante, no. Lo que hay que estar es en un lugar y en una movida que nos lleve a lo que tenemos que contar. Yo pienso que ponértelo fácil. Por ejemplo, fácil, pues saber que la canción va de algo o tener claro a una persona que te motive cantársela o que te valga algo sencillo. Que tú puedas, con los nervios de la situación, decir, no, a ver, yo estaba con lo mío. Y empezar por el principio. Yo tenía un profe de interpretación, Fernando Piernas, que siempre decía, tú haz lo primero y luego lo otro ya veremos qué pasa. Luego es un viaje, ¿no? Pero lo primero, el principio, es lo que tienes que tener claro. Y fácil y sencillo, ¿sabes? Y practicar. A mí me pasa una cosa en preactuación, en Platón. Y es que si estoy mucho en mí comiéndome la cabeza, me pongo muchísimo más nervioso que si estoy hablando o estoy a, ¿sabes? Como que es ese... Pero yo creo que no tienes que confundir estar en ti con estar bajo o con estar rayado. Tú puedes estar contigo o con los demás y estar contigo como ir cogiendo en el punto, probar, pero tener claro el principio. O sea, lo que no puedes tener es decir, vale, yo me relaja estar con los demás. Vale, ok. Hay gente que le funciona y actrices que vienen al set, de repente, Ana Castillo, ¿no? O sea, Ana Castillo es claramente que te dice, no, no, a mí no me obligas a concentrarme porque yo estoy en mi tal y yo me viene bien estar relajada y divertida porque luego ya me conecto. Y mi hermana, por ejemplo, pues claramente es lo contrario. ¿Estás con una canción todo el rato puesta? Mi hermana no la puedes hablar, pues en el rodaje está tacataca, tacataca, entonces tú te vas viendo ahí donde estás. A lo mejor te ayuda a estar con los demás y estar más relajado, pero luego tienes que saber volver a algo fácil. De todas formas, lo mejor para combatir los nervios es la preparación. Quiero decir, yo concibo la preparación como hacerse la cama para luego dormirse y hacer lo que me dé la gana. Pero para eso yo tengo que estar muy preparado. Entonces, para eso yo, nosotros, lo que hacíamos era, lo primero, entender muy bien la canción. Las palabras, qué dice cada palabra, qué dice cada frase, qué dice la canción y qué quiero contar con esta canción. Lo segundo, por qué yo tengo que cantar esta canción. Y lo tercero es, lo hacíamos de todas las maneras posibles. Nos agotábamos y la cantábamos. Todo, tenerla tan pillada. En realidad, al final, lo que nosotros hacíamos a la hora de preparar las canciones, ponerles una historia, darles algo personal, por qué la canto, es simplemente un curso express de hacer la canción tuya. Porque un cantante, cuando lleva 50 años cantando la canción, la puedo cantar como quiera. Llega, la canto, me emociono, conecto, hago lo que me dé la gana, porque la canción es mía. Pero aquí tenéis una semana para hacer una canción vuestra. Y para eso, lo más importante es trabajarla de todas las maneras, entenderla, escucharla, qué historia quiero contar. Un ejercicio que hacíamos era contar la canción con las manos, en plan... Sí, con gestos. Gestos. Tengo una vaca lechera, lo que sea, ¿no? Como contarla con gestos para que en tu cabeza existan las imágenes de lo que tú vas a contar. Tú cuando cuentas una anécdota, la tiras en tu cabeza. Entonces, yo te digo, el otro día un taxista, pienso en el taxista, y mi taxista está ahí. Un taxista vino, y yo no me lo estoy imaginando, ¿sabes? Entonces, por eso, esa experiencia existe en tu cabeza. Y entonces, la puedo contar. Y no me equivoco, te sé contar la historia. Y la digo con verdad. Es lo que tenéis que hacer, que la canción sea vuestra historia. Es una historia real, que la integréis en vuestro cuerpo, y que os salga sola. Y entonces no hay nervios, y no hay error, porque es vuestra canción. Que es lo que os pasará cuando salgáis y tengáis vuestra canción. Cuando sepáis qué historia habéis cantado, y qué historia habéis contado, no pasa nada. Estaréis así, y lo cuento, y me acuerdo, me acuerdo de este momento. Eso es seguridad. Y seguridad lo es todo. Y que a lo mejor tu manera de concentrarte es estando con gente. Puede ser, a lo mejor va por ahí. Pero eso, lo que dice Javi, piensa cosas que te puedan ser personales, que puedas saber fácilmente llegar a ellas, ¿no? Tú, la que vayas a cantar esta semana, pues ponte un punto de partida fácil, y que conozcas, ¿no? Sí. Una cara, no sé, una cosa que te dé ganas, que no sea una cosa muy difícil de llegar a ella, muy elaborada, ¿no? Si tienes nervios, y luego ya... Y luego pasa una cosa, que es el efecto post-OT, que canciones que aquí se trababan, y que yo veía en el escenario, no, es que esta no me sale, esta no es mi estilo, esto es imposible. Luego después, cuando las han cantado en conciertos, las han gozado. O sea que... Pero porque lo hacen desde un lugar... Claro, que cuando ya no hay la presión, de repente... Incluso cuando lo hacen desde el lugar de, esta canción me salió mal, también la cantan así, ¿no? Como hay una historia detrás de esa canción. Sí, como se va haciendo tuya. Entonces hay una complejidad con el espectador. Sí, y luego hay una cosa chula que me doy cuenta cuando os veo, que es, de repente, estamos en la clase, termina la clase, nos ponemos a bailar todos, sin profesores, y de repente bailar es fácil. Y de repente bailar es disfrutable. Y de repente estoy feliz con mi cuerpo, con mi manera de expresar. Y cuando llego allí, quiero hacer otra cosa. El reto más bonito que tenéis como artistas es coger lo que hacéis después de clase... Integrarlo. ...y sumarlo al artista que sois. Yo creo que ese es el mayor reto que tenéis en general, que es coger canciones que se están dando, que pueden gustar o no, y que la da alguien desde fuera, cogerla y conseguir hacerla propia. No puede ser que... Cuando pasa eso... Claro, no puede ser que seamos personas más interesantes abajo del escenario que encima. Sí, eso no puede pasar. Como artista... No, como decía aquella letra de esa canción, pero cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario. Decía una canción. Yo creo que nuestro trabajo es ponernos ahí encima y contar quiénes somos. No irnos a la idea aprendida de un cantante. No irnos a lo que nosotros tenemos entendido que es la pena, lo que nosotros tenemos entendido que es el mismo gesto de siempre, negar con la cabeza... No. Claro. Es quién soy. Claro, el baile ese que estás mirándote delante del espejo, dárselo al espectador creo que es precioso. Que hablando también de esto, yo creo que el mayor problema ahora de interpretar es eliminar el juicio. Sí. ¿Sabéis? Como mostrarme vulnerable, por así decirlo, en algunas canciones, o interpretar sin pensar en que me están juzgando. Yeah. Pero es que, claro, te están juzgando en este caso. No, no, ya. Claro, que yo te entiendo porque es como que tienes un jurado delante... Si no, en general, siempre, incluso en clase, muchas veces me cuesta soltarme por eso, porque tengo como el juicio social, ¿sabes? No sé si te ayudará, pero a mí me pasa una cosa, que es que cuando estoy rodando, cuando estoy dirigiendo algo, mágicamente, sé perfectamente lo que tengo que hacer. Luego, cuando lo edito, cuando lo voy a mostrar, digo, Dios mío, esto le tengo frito a Javi, me voy a cargar mi carrera, esto es una mierda, esto es un desastre, tal, pero mientras lo estoy haciendo, hay una fuerza dentro de mí que me dice, este es el camino. Y no lo sentía como actor y de repente, como director, mágicamente lo sentí. Me da igual. Lo sentía en física, que me dieron mucha confianza y tal, y al final lo pude construir. Pero como director, fue como, ah, perfecto, esto es. Entonces, yo creo que eso es lo que tienes que encontrar. Cuando tú vas solo. Por ejemplo, ¿cuándo, en qué momento has estado súper cómodo? A ver, estás súper cómodo, pero a lo mejor estoy con Abril y llevamos 20 minutos trabajando en meternos en la emoción y eso, y es como que ya sí me dejo llevar. O sea, que a lo mejor necesitas mucho tiempo. Me vas a llegar a ese punto. Claro. ¿Sabes? Yo estoy como, hostia, ¿qué hago? Me parece que estoy triste para que la gente no me vea triste de verdad. Pero es que lo más normal del mundo es el juicio. O sea, yo lidio todos los días con el síndrome del impostor, todos los días, cada vez que estoy delante de una cámara, ahora mismo, cuando dirijo, cuando escribo, cuando veo una entrevista, yo todo el rato tengo eso. Pero he aprendido, poquito a poco, a saber que es una voz en mi cabeza que no aporta. Y tiro para adelante. ¿Cuándo? Es bueno. Si tienes eso, ya irás gestionándolo poco a poco. Pero yo intento buscar momentos en los que haya sido muy libre y pensar, ¿ese momento qué tenía? ¿Ese momento pasaba algo? Porque dices, vale, es cuando estoy con Abril 20 minutos. Porque a lo mejor necesitas tiempo y confianza. Pues a lo mejor, una cosa que ayuda, por ejemplo, hay actores que necesitan llegar al set o al teatro mucho antes que los demás. Pues a lo mejor pide ir antes. Hay gente que necesita muy suave. A lo mejor... pero a lo mejor necesitas ir a ver el plató vacío un día y ver dónde están las cámaras. ¿No? Y verlas. O necesitas un día sentarte y tocar. O necesitas... O sea, piensa a ver qué cosas te pueden ayudar. A lo mejor necesitas, justo antes de la gala, eso, concentrarte un montón. A lo mejor ese día no tienes que cenar, tienes que estar 20 minutos haciendo meditación. ¿Qué sé yo? ¿Sabes? Búsquate la manera. Yo he aprendido como a... como buscarlo dentro de mí, ¿sabes? Como hago... me... O sea, creo que la relajación es muy importante para actuar, porque la tensión es una defensa y el actor, y el músico, el artista tiene que ser vulnerable. Entonces, si estás tenso, estás defendiendo de una vulnerabilidad que es necesaria. Ya. Entonces... Que me pase igual que a ti. O sea, yo tengo una movida con mi cuerpo, o sea, yo, por ejemplo, los hombros los noto bloqueados todo el rato. Es muy raro que yo no esté muy inseguro, extremadamente inseguro. Entonces, te siento, pero ha habido algo dentro de mí que he dicho voy a pasar por encima. y... por ejemplo, una cosa que me ayuda es tener propósito. O sea, saber por qué hago algo. Si yo digo, vale, voy a dirigir o voy a actuar o voy a tal, en general, eso no va a ir. Pero digo, no, voy a escribir veneno y voy a dirigir porque creo que puede aportar a... pues a las personas trans, ¿no? Porque la historia puede aportar. Entonces digo, yo ya me pongo en un segundo plano. Claro, yo no sé que es sobre mí, ya es más importante que mí. A lo mejor te puedes encontrar en cada canción cosas chulas, tipo, yo qué sé, me acuerdo, me vienen un montón de concursantes que de repente tenían esos problemas y la semana que encontraron algo personal chulo, pues esta se la voy a cantar a mi madre que nunca le he dicho que la quiero. O esto voy a... No sé, me voy a inventar algo chulo. Cuando hay algo más grande que tú, te ayudas a irte un poco de ti, ¿sabes? Yo creo que el artista es el que siempre que sale en escenario cuenta algo de sí mismo, lo que sea. Pero algo te cuento porque si no es un ejecutante. Claro, mira, por ejemplo, cuando estábamos escribiendo Veneno, en principio íbamos a escribir una biografía normal, una serie de la vida de la Veneno, tal, tal. Pero sentíamos que había algo que no era personal nuestro. Como yo decía, ay, ¿qué hago yo contando esto? Y que nos íbamos a algo aprendido, ¿no? A cómo es un biopic. Pues un biopic, pues cuando era pequeña, cuando no sé qué, cuando se muere. Y dije, no, vamos a buscar dentro de nosotros cómo podemos contarla. Y entonces cogimos toda la trama de Valeria, que está escribiendo el libro sobre Cristina, porque ahí podíamos proyectarnos nosotros. Porque ahí podíamos ser el fan de Cristina, el adolescente LGTB que lucha. Ahí podía yo meter mucho y sentir que lo que hacía era especial para mí y para los demás, ¿sabes? Entonces, igual es eso, encuentra maneras de que las canciones sean especiales para ti a lo mejor de una manera más... De todas formas, no es fácil... Es grande. Ahora voy, que sé que estás levantando la mano. Ojo, es que hablamos como lo nos... Yo creo que nos van a tener que dejar. De todas formas, no es fácil y, claro, a ver, hay una cosa que seamos honestos. Llegar a conectar en el escenario de un concurso en el que os están juzgando y que ve mucha gente y que os la estáis jugando no es fácil, ¿vale? Pero si conseguís hacerlo aquí y conseguís volar en una canción aquí... O en una, por lo menos en una. Yo me acuerdo cuando Amaya hizo Shake It Out. Sí. Me acuerdo perfectamente cada día de trabajo. Me acuerdo cómo ella lo encontró, cómo le cambió la cara y cómo entendió que ya no tenía que pretender con esa canción que estaba contando en historia. la iba a contar de verdad. Y todas las palabras eran claras y sabía perfectamente lo que iba a hacer su historia. se plantó y hizo así y dijo sé lo que tengo que hacer. Pero nos pasó y cantó. Y ese click tenéis que conseguir antes de iros a casa hacer ese click todas. O sea, yo me acuerdo Aitana con el Procuro Olvidarte cómo dijo mira, cojo la de en medio y con lo que estoy sintiendo esta semana voy por aquí y yo qué sé y no voy a pensar ni en gestos ni nada. Voy por en medio. O Raúl, ¿no? Cuando cantó Million Rissons y mira Raúl yo me acuerdo perfectamente de cómo Raúl llegó a ese momento y fue con un ejercicio que era agotarnos, ¿no? Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar y desde el agotamiento de no poder respirar canto la canción. ¿Por qué? Porque Raúl te quiero muchísimo Raúl es una persona mental, que tenía mucha... Es un gran artista pero tiene en la cabeza como mucha... A veces juicio y tal tenía y pensaba mucho y entonces el agotamiento le hizo que su cuerpo solo pudiera cantar. Nada más, no había juicio, el cuerpo estaba agotado, entonces no había defensa y entonces de repente empezó a cantar y le salió todo. Cada uno tenemos que ir encontrando que eso. También te diré que tener juicio es algo muy bueno, o sea, no lo veas como tu enemigo, es un reto bueno, para mí es algo chulo, es ya sabes que tienes esa movida que tienes que encontrar y el día que la encuentres va a ser tan especial, o sea, el día que conectes con una canción perfectamente, hables de ti, te plantes ahí y digas ¿qué acabo de hacer? Es que ese día ya lo quisiera yo para mí pero yo no tengo tu talento. Y suele ser, yo suelo... Yo incluyo que suele ser... Rendirse. Desde donde estoy, ¿dónde estoy? Estoy aquí, me están juzgando, tengo nervios. Sí, los tengo y me van a juzgar y estoy hasta la polla... Me emociono yo de ponerme en tu lugar y decir... Guau. También tiene que ver mucho con desnudarse. A ver, yo me doy cuenta que todos mis conflictos cuando me pongo delante de gente y mi inseguridad tienen que ver porque en el cole se metían conmigo por tener pluma y por... Entonces yo he asociado que ser un poco expresivo está mal. Entonces mi cuerpo cuando se pone nervioso se pone rígido. Es por... por pura defensa de lo que he vivido, ¿sabes? Yo pensaba o debo seguir pensando dentro que ser gay está mal de alguna manera, ¿sabes? Como que lo tengo muy metido. Entonces, claro, mi cuerpo se libera y cuando consigo decir soy el mejor, estoy fenomenal y todo va bien y voy a ir para adelante y mi cuerpo es como es y tengo la pluma que tengo y tengo mi manera de expresarme, ahí de repente se abre un mundo delante de mí. yo tengo dos preguntas una relacionada con esto la primera es que a mí me pasa eso lo que pasa que en lo casual de la casa de los ensayos de los pasos de micro que yo siento que me crezco en el momento de plató pero siento que no acabo de hacer lo que tengo que hacer cuando estoy en los ensayos o cuando estoy en los pasos de micro. ¿Por qué sientes que te estás grabando? ¿Sientes que hay cámaras? No, incluso cuando ensayo en mi casa antes de venir aquí me pasaba lo mismo que... ¿Que te creces en el escenario? No está mal eso. No está mal, eso a quien le pasa a Belén Cuesta. Sí. En los ensayos... Y también hay mucha actriz que llega al momento y saca. Hay mucha actriz que es así. A mucha actriz profesional no le pones a ensayar mucho. Dice, cariño, yo ya te lo haré. No lo sé, no tiene por qué ser malo. No. Mientras no se autoconciencia de esto... Yo creo que es justo la tranquilidad y la calma de la casa un poco. El hecho de... Sí, que te va la adrenalina. Sí, totalmente. Pues tómate esto como una preparación de esto es lo que tengo que hacer para volar encima del escenario. Eso es genial. O ponte en más retos. No lo sé. A ver, es que lo que dices me suena bien. Que estás tranquilo y que... Pero es que mis pasos de micro suelen ser... Pues eso ya no lo sé, eso ya... Pero no tiene por qué si estás tranqui... ¿Por qué se andaba malo? No lo sé, vamos. Para mí no lo sería, ojalá. Ojalá todo el mundo se verá tranquilo y luego cuando llegue el momento, pim, pam. Y la otra pregunta va por vuestra parte de cine. Aquí está... Déjame. Marte, que viene por la parte de interpretación y yo que voy por la otra parte, que voy por la parte detrás de cámara, guión, infección. Sí. Qué guay. Yo lo que he estudiado y es lo que... ¿Ah, sí? Yo quiero hacerlo cuando salga de aquí también. Y quiero preguntaros que viniendo, como venís también de delante de las cámaras, ¿cómo fue para vosotros el paso de ir detrás de las cámaras? Un descanso. Sí, yo es que ahora que lo miro para atrás yo lo odiaba. O sea, yo creo que no he hecho un casting bueno en mi vida. Es muy jodido ser actor y ser... O sea, ponerse delante de la cámara y todo lo que conlleva de gustar y de que estar proyectando y... A mí controlar detrás de la cámara y decir, ah, vale, todo el camino como actor me ha servido para yo estar detrás y saber qué necesitan estas personas vulnerables que están delante de la cámara y que necesitan un espejo y unos ojos que le digan vas bien, no vas bien, esto yo creo que está mejor, esto yo creo que está peor, vamos a probar esto, vamos a probar lo otro. Ser una red para los actores y actrices que tanto adoro y admiro, los buenos de verdad, no como nosotros, los buenos, para mí es precioso, pero para mí fue un descanso quitarme eso de encima, en plan, no tengo que gustarle a nadie, puedo estar hecho un asco detrás de la cámara, puedo estar moviéndome de la manera más extraña del mundo y me da igual, no me juzgo, yo estoy a lo que estoy que es mi trabajo. ¿Y habría algo que me recomendaríais a nivel de... Claro, porque yo salgo de aquí y la gente me ve únicamente como cantante, entiendo. ¿Algo que me recomendaríais a nivel de... No sé, alguna recomendación... Pero si es que nosotros somos el ejemplo, o sea, hemos hecho de todo, estaba en programas, en mil programas, que la gente a veces nos ve en programas y dice, pero ¿qué hace esto en la televisión si diriges tan bien? Pues algo que me gusta, a mí me gusta trabajar en la tele. Pero el consejo que te daría es utiliza lo que tienes, utilizaros. Claro. Utiliza... Nosotros no teníamos trabajo como actores y dijimos, bueno, pues vamos a coger a Maka, que es tu hermana, Belén, que es nuestra amiga y trabaja contigo en el bar, el teatro de abajo de casa y vamos a montar algo y ya está. O sea, tú cuando salgas quieres dedicarte, no lo sabes aún o... Tanto a la música como a la dirección. Pues harás todo. Claro. Se puede hacer todo. Y que tenga prejuicios, pues... Chao. Que se los coma. Y hago la pregunta primero, Martín. Venga. es por el tema de la Mesías, o sea... ¿Te gusta? Podemos hablar de aquí... Puedes hablar lo que quieras. Es una maravilla. ¿Te ha gustado? Es el único que pienso. O sea, es mi imperio romano. Te he visto bailar, ¿En serio? Claro. Qué guay. Antes de venir, de hecho, quedábamos los jueves para verlo. ¿Has acabado la serie? La acabé. Ah, vale. La acabé con él en el casting. Y la escalera del hotel. Sí. Tres días antes de la Galacero, justo salí el último y lo vimos. Y... Estoy enamorado. Muchas gracias. Ya se me ha ido la pregunta. Es que no era una pregunta. Bueno, te lo agradezco. Estoy volando ahora mismo. Entonces, ¿tú quieres ser actor? Sí. Y más que cantante, o todavía no sabes... Ah, sí, ¿eh? Qué curioso. Quiero ser cantante y quiero hacer mi música y me llama mucho, pero... pero lo que me despierta la interpretación y detrás de cámara, adelante, todo el montaje, lo que es... Todo. El cine... ¿Qué te gustaría, por ejemplo? Y el teatro. Trabajar en... ¿Tú sabes más cine, musicales o...? Sí. ¿Estar en un musical te gustaría o hablas más de estar en una serie como las que hacemos nosotros de repente? Sí. Eso sería impresionante. Si me lo estás proponiendo... Pues aquí estamos. Bueno... O sea, cuando salgas de aquí, o sea... Claro. Nos llamas y vemos cómo... Vemos si... Es broma, ¿no? Vemos qué podemos hacer. O sea, el hombre... Bueno, eso está... Lo mismo os digo a todos, ya que estamos aquí, estamos aquí también para... Para... Para conoceros. Para conoceros, ¿eh? Que aquí estamos, aunque no estemos todos los días, nos gusta mucho el programa, nos encanta lo que hacéis, valoramos mucho vuestro esfuerzo y formamos parte de esta familia a otro nivel, en otro sentido, pero cuando salgáis de aquí, seguís... Yo estoy lo siento muy rato. Quiero que sintáis que podéis contar con nosotros, si queréis, si alguna vez pasa algo, si necesitáis... Los hijos de Noé son... mis hijos. Somos familia. Es un papelito tontorron de spin-off de Noemí Arguelles. Ah, a ver si lo conseguimos escribir alguna vez, que eso nunca se sabe. Paquitas a las dos lo escribimos mientras hacíamos hotel. ¡Hala, chaval! Sí, Paquitas a las dos lo escribimos... Mientras hacíamos hotel. En 2017. Sí, sí, sí. Sí. ¿Por qué pasa gente por detrás? No sé. ¿Cómo que no? Es que hay un fantasma... No, he estado allí preparando el pastelito. ¡Qué susto! ¡Joder! ¡Ave, qué susto! Dale. Yo quiero hacer una pregunta y es, ¿qué consejo nos daríais? Ya que vosotros habéis tardado con gente que ha estado en nuestra posición y todo. ¿Qué consejo nos daríais? A ver... Sí. Hemos sacado... Hicimos medio documento... Es que el otro día nos escribimos un 10 cosas que aprendí en OT. Lo que pasa es que veníamos en el AVE y hemos dicho anda, vamos a hacer el paripé ahora de leer esto que supuéramos... Yo creo que el más importante lo ha dicho ya Javi que el escenario sea una catarsis para ti que sea personal por lo menos conseguir que sea importante conseguir ese momento de soy yo la que está ahí la que está hablando de mí la que controla sentirte que joder, que estás a gusto con lo que has hecho tú porque realmente da igual luego si le gusta a alguien o no a ver va en contra de lo que significa este concurso pero lo que piense la gente sinceramente yo es una de las cosas que más he aprendido en este programa lo que piense la gente da igual Es que el éxito está dentro de ti Claro, tú estás contenta si a ti te ha gustado imagínate que tú has hecho una actuación mala o que tú consideras mala pero te ha valido para aprender ojo, eso ya es un súper éxito ¿no? o de repente te vale para darte cuenta de que no quieres esto ojo, eso es más éxito que eso Es que Mimi se fue la primera y dijo hold my beer cariño dijo Mimi no la vimos ninguna voy a montar y luego gente que ha ganado pues está ahí luchando por seguir adelante y lo que tienen en común la gente que ha hecho carrera es gente que tiene una voz y le es auténtica y están ahí agarrados a su voz si tú tienes algo que decir tienes tu talento vas a seguir para adelante como sea Es gente yo estoy seguro que la gente que os gusta es gente que que trae algo personal o nuevo o diferente una manera de hacer que o no hemos visto antes o es muy personal muy concreta y yo creo que que eso es importante que traes que traes a la fiesta ¿no? que que quieres contar si tú sabes eso yo sé yo sé lo que quiero contar cuando escribo porque sé lo que me gusta y entonces digo voy a coger de esta peli iraní eres una vez en Anatolia esto que me gustó voy a coger esta película de Dolan me gustó esta de Coreeda que increíble claro entonces yo voy a contar algo tú vas a contar algo de tu infancia que es muy importante yo voy a poner aquí otra experiencia que no sé qué y vamos haciéndolo ¿sabes? como es ¿qué te gusta a ti? ¿sabes? claro y eso os lo dice Vicky todo el rato los movimientos que hagáis pero están marcados pero tienen que venir de algo ¿no? ¿cómo me las busco yo? yo también tengo límites cuando 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 creo ¿no? tengo que tener pues a lo mejor esta actriz no podía tiene que ser esta o este presupuesto no esto tiene que ser de día tiene que ser de noche pero yo lo hago mío ¿sabes? yo creo que si tú consigues estar contenta con lo que tú haces ya eso es que eso es todo es que lo que más me he llevado de este programa es eso que da exactamente igual y también hay una cosa dura de este programa que es que también da exactamente igual lo bueno es una cosa que se aprende que lo bueno cuando salgáis será muy bueno y se irá en 30 segundos y lo malo también lo que pongan o sea yo por eso yo en el 17 me quité el twitter porque venía aquí de profe y estaba leyendo lo que decían fuera y notaba que me estaba influenciando a la hora de hacer mi trabajo y me lo quité porque digo ¿para qué quiero yo saber el pensamiento de los demás? y eso fue uno de los grandes aprendizajes de este programa para mí que me di cuenta de que lo que yo temía y pensaba que iba a ser muy malo se acabó el programa y se fue y por desgracia lo bueno también se fue para muchos de los concursantes y es una putada pero lo que piensen los demás es que da igual es que es muy fuerte lo igual que da cuanto vas vas trabajando y a mí solo me importa sentir que veneno aportó a la gente que la mesías hace vibrar a personas que lo ven y que y que puede hacer un homenaje a la infancia de personas que han sufrido ¿no? y que no sé que Paquita Salas puede hacer un homenaje a la cantidad de actores y actrices que se quedan por el camino no sé como que eso es lo que a mí me motiva y si no no lo haría ¿sabes? vas a estar bien vas a estar bien mira como sea como sea como sea yo sabía que yo que yo iba a estar bien como fuera y que no llaman Javi vamos a montarnos un microteatro aquí y que y al principio de los primeros años unas camas de Ebay Javi y yo montando una cama en un hall vendiendo el merchandise sin presupuesto y la llamada se convirtió en un fenómeno y quién sabe y alguien alguien daba un duro por nosotros no por mí ni una mierda y por él otra es que verdad pero yo sabía lo que yo quería contar yo precisamente iba a preguntaros cómo fue después sacar a niñas de aquí y trabajar con ellas en la llamada pues mira hemos tenido la suerte de que Nerea ha estado con nosotros casi tres años siendo la protagonista de la llamada Marta Sango estuvo con nosotros Famous ha estado con nosotros Raúl que hacía de Dios increíble ¿quién más hemos trabajado? hemos trabajado pues de repente con Miki con Alba en Paquita Salas ¿te acuerdas? Roy estuvo con Paquita con Roy y luego con Amaya que es una de las protagonistas de la Mesías salvaje brutal con Cristina Rueda que también salió de aquí de OT bueno como que realmente hemos trabajado con muchas y con muchos y para mí es que claro como me importa tanto este programa y veo que lo que haces es tan difícil y nos enamoramos de todos vosotros pues para mí era un regalo o sea a mí ver a Nerea convertida en la protagonista de la llamada fue como aparte me acuerdo que lo sentí en el comedor estábamos comiendo Nerea acababa de salir y coincidimos le di un abrazo y dije esta chica no se puede ir a su casa dije quiero que venga conmigo no sé supongo que crearéis relaciones con profes entre vosotras que sean para siempre seguro que sí y pues sí para mí fue muy mágico trabajar con todas y ya lo de Amaya por ejemplo haberle podido escribir un papel que era algo que soñábamos desde que la conocimos en el casting fue muy mágico y claro la canción que canta Amaya en la Mesías es la primera canción que compuso al salir de aquí sí no 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 oija se me olvida que nos estáis viendo ¿qué tal queridos? ¿cómo estáis? hola mi bebé oh tío es que hacía mucho que nos veía hola ratón pero vamos a pasar a ver ¿qué nos queda? ¿nos queda mucho o poco? hola manu a ver ayer 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 felicidades buenas tardes venimos cierto momento venimos a haceros una propuesta a ver que os quedéis al pase de mí ¡oh tío! ¡oh tío! ¡oh tío! ¡oh tío! ¡claro! ¡hostia! me he cagado nos bajamos pero ya está ¿ya hemos acabado? sí porque se tienen que preparar tienen que hacer las clases ella tenía una pregunta la que respondemos la última pregunta última pregunta bueno o sea no sé si tiene mucho sentido porque yo aparte de cantar también me gustaría dedicarme a ser actriz y muchas veces me pasaba cuando actuaba en el musical y tal que me bloqueaba por no ser natural o por no contar la historia con verdad entonces no sé vosotros a la hora de dirigir ¿cómo aconsejáis a los actores? pues tenemos muchas técnicas para ello para que lo sepas eres natural o sea ahora como me has hecho esa pregunta eres natural o sea está en ti o sea ya está conseguido eres natural solamente se trata de que te vayas olvidando a lo mejor de cosas aprendidas o de cosas que crees que tienen que ser así y puedes ir acercándote a quien a quien te es más natural para ti probarlo nosotros cuando trabajamos con con actriz pues hacemos mil trucos uno es pues nada no decirme acción está hablando está hablando y venga dilo el texto por ejemplo hay una cosa que me doy cuenta que hay muchas actrices que cuando vas a decir acción se convierten en otra que eso no está mal si estás haciendo un personaje pero si es un personaje más o menos cerca de lo que tú eres de repente están hablando ¿no? lo que tú has dicho antes ¿no? que estabas aquí y de repente va que me toca y digo pero qué es lo que ha pasado entonces por ejemplo Javi y yo nos inventamos a veces palabras para decir acción para que nadie lo sepa tú nunca estarías nos decimos de repente aguacate entonces cuando diga aguacate es que hay que grabar porque esta actriz si no, no tira pero mira mira cómo nos has hablado ¿nos has hablado así? ¿alguna vez harías una escena así? no se te ocurriría porque estarías tensa hay que olvidarse de que estoy actuando mira yo siempre digo a mis actrices no actúes no se actúa se habla se dice se siente tú ahora mismo así tú y yo podríamos hacer cualquier escena hablando normal tranquilamente no tendrías que poner ninguna cara ni nada podríamos hablar lo que tú tienes está perfecto no tienes que poner de más ¿y hola qué tal? muy bien claro y ya está y te ríes lo que quieras y lo disfrutas es probar y enganchar con algo que digas vale esto es si me gusta luego muchas cosas son prueba porque eso para eso sirve esta academia para coger herramientas que nos sirvan después para decir me vale esto no me vale me he grabado con el móvil y me veo que hago esto he aprendido en mi cuerpo es aprender en el cuerpo las herramientas Manu en el piano le va solo porque ya sabe perfectamente porque lleva años porque ha hecho mil cosas y ya te sale solo porque tiene herramientas para cualquier cosa si se equivoca si no se equivoca nunca te equivocas no oído absoluto era pero son herramientas que cogemos cuando aprendemos y cuando practicamos por eso es importante y claro y con un poco de suerte esas herramientas te van acercando a lo que tú quieres hacer a tu autenticidad es decir pues me siento súper feliz de ponerme encima de un escenario a poder hablar de esto que me hace especial ¿no? como pues de este dolor de este amor de esta felicidad de esta de algo que me que me resulte real ¿no? si no tocas nada que no te resulte real si está ahí ahí no se tira tienes que buscar algo que te resulte real aunque sea una emoción para que te dé ganas de salir y te dé ganas todos los días de mejorar y hay que pensar hay que quitarle el misterio a lo que hacemos eso desde luego yo le digo a mis actrices un carpintero hace una mesa y una actriz actúa ya está no pasa nada lo hacemos y ya vemos ah un fotito me lo envías ¿no? ¿pixel 8? ¿pixel 8? ¿el pixel 8? ¿dónde? venga aquí venga ay que fuerte con el nuevo un pixel 8 ¿no? hombre 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 desde luego me han quitado el mío ¿hulait? hulait vale pues nos vamos a un poco así de mica venga que bueno nos vemos encantado ahora nos vais a ver ahora nos vemos que nerviosa ánimo mira pero vamos a disfrutar ahora quédate con eso quédate mira que somos yo creo de la misma del mismo tema venga ya me voy adiós bueno ahora nos vemos hasta ahorita hasta ahorita vencita que vaya muy bien a la suerte ahora nos vemos ahora vamos a hacerlo muy bien adiós 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 adiós